30% de los casos por COVID-19 son asintomáticos. Presidente Trump se muestra anímicamente bien, según especialista. Durante estos momentos difíciles, confía en Crown Clinic. Tenemos todos los recursos médicos para atendernos. Crown Clinic, cuidando a toda su familia. Crown Clinic, cuidando a toda su familia. quien también manifiesta que en el caso de personas con antecedentes como obesidad, edad, hipertensión, el riesgo es mayor. La evolución natural de la enfermedad es después que tú te infectas, aparecen aproximadamente de 3 a 5 días pueden aparecer los síntomas. Cuando se dice que es la mayor cantidad por debilidad, aunque puede ser otros días más. Pero hasta 5 días, un promedio de 5 días, a veces 7. Y una vez que aparecen, el quinto día, el séptimo día, son días de sumo cuidado para ese paciente. Porque puede evolucionar perfectamente, pero muchas veces puede, a pesar de que esté muy bien, su parte de oxigenación disminuye. Y ellos necesitan mucho más cuidado de vigilancia directa. En este caso, uno ve que se ha tomado muy... No sé si es lo que está ocurriendo, aunque los médicos al principio dijeron que era de diagnóstico reservado, cómo iba a ir evolucionando, pero pareciera que las cosas han sido muy buenas. Y pareciera que todo anímicamente seca, desde el punto de vista anímico, es muy importante también el paciente, que tiene que estar anímicamente. Pero también uno no sabe cómo en realidad ha sido la evolución de esta enfermedad en el caso del presidente. Eso es lo que uno oye, ese es el parte médico, pero uno, en realidad, yo me imagino que debe haber varias cosas que uno en realidad, como tal, no se imagina lo que puede estar ocurriendo. La especialista considera que muchas personas han disminuido las medidas y desestiman que el virus pueda contagiarlos. Asegura que muchos no tienen un sistema inmune preparado para enfrentar la enfermedad de COVID-19. Para Progreso Hispano News, Adriana Enríquez. Durante estos momentos difíciles, confía en Crown Clinic. Tenemos todos los recursos médicos para atendernos. Crown Clinic, cuidando a toda su familia. Concentra Azzurra. Traducido por Marie Arias. Concentra Azzurra. Facilities Sa� Culiac Info. Caballero Parano.